bueno estamos una vez más en el canal de urbex days y hoy estamos bueno vamos a presentar lo que parece que son como unas casas de antigua colonia de trabajadores aquí en medio del bosque muy chula y bueno hemos visto que tienen bastantes casas que bueno tienen buena pinta por fuera a ver si por dentro hay algo interesante y nada vamos a hacer un vistazo a ver que nos encontramos no espero que os guste chicos así que vamos a verla vamos para allá hasta luego te gusta flecha esta parte que esta parte que es la parte de los gallineros y donde guardaban los animales no qué chulo qué susto por aquí esto parece que es un poco de historia no había como una foto es antiguo bueno saluda buenas tardes que hay algo interesante de momento no de momento no de momento no algunas latas y esto es todo de animales de animales alguna lata pues nada está ella está está en la parte de animales ahora una y para otra que antiguo eh pero es muy antiguo es verdad es un sitio muy antiguo parecen conejeras sí conejeras pero es muy antiguo una flecha que te persigo por ahí tenemos al cabrón ahí hay una caseta se siente muy grande eh esta es la primera parte bueno que empezando por ahí en la última y luego por ahí hay un está todo súper renosito parece antiguo esto aquí está vacío ¿no? un cuarto a lo mejor aquí guardaría en trato vete todo a saber sí ahí guardaría en trato y por aquí hay una piscina bastante chula ahí hay como una cabaña de madera cuidado con las pastas sí me cago en la p... joder cuidado cuidado se va a poner a llover al final eh se está poniendo el día feo feo no lo sé pero es tan guapa eh a ver que no me mate parece que hay agujeros parece que es una casa que es fabricada eso parece mira tiene la llave antiguo pero todo esto es de animales ahí no hay nada tiene la llave antiguo de la luz hasta el río por ahí pasa mucha gente por aquí eh es una cabaña voy a ponerlo pausa bueno aquí la otra parte hace muchísimo aire porque se escucha bastante mal aquí está la piscina y aquí está la grande es muy grande muy chulo es grande pero esto se sabe que es este sitio y aquí hay un camino creo que son los más ah no esto lo rodea vamos por fuera como por fuera parece pero escúchame esto que era como algo de colonias no no era una colonia de la gente de Fexa o de y vendrían a pasar los veranos como una ciudad de vacaciones si una ciudad así de los de de vacaciones esto era de Fexa de Fexa de Fexa es la que te fijas de Cataluña es muy antiguo porque el suelo el suelo ese es muy antiguo es muy chulo tiene un armario guapo no sé si guapo pero viejo y con el papel este pintada la palatina esa coño vaya voz macho que puto miedo si vamos a ver esta vamos a ver porque no sabemos si en todas se podrá veremos no lo malo es que están todas vacías pero bueno como podemos entrar por la ventana ah no hay una puerta abierta y por fuera chulo también son guapas si se ve una buena tonta mira 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 esto es chulo es chulo es chulini ¿no? Frank es chulini ¿no? sí esto es viejo bastante viejo mira la cocina aquí como la despensa esa ¿no? ¿o qué? no no en verdad que es fea será en la cocina de antes hostia y ese mueble que guapo es super raro coño digo ¿quién hay ahí? ese Frank es grande esto esta clásica es por aquí donde salimos ay mira el sofá que raro también se ve super viejo bueno no está mal tiene una planta para arriba que ahora subiremos escuchar tiene una planta para arriba ¿eh? sí que tiene una planta para arriba ¿qué Frank hay algo? ya es que es chulo pero vacío no tiene muchos detalles ¿es parecido como si alguien no se hubiera arreglado para venderlos? no a mí no me da impresión antes están ventas pero a mí no me da desangrezo son viejos ¿eh? los muebles y feos también es que es muy bien esto parecía que era de una habitación ¿no? sí acá hay otra habitación o algo otro mueble vamos a subir a la parte de arriba ¿y esto qué es? ah vale esto es la cocina ¿no? ¿esto es la cocina? sí vale vamos a la parte de arriba vamos Fred ¿lo he prendido por aquí? no la cocina es muy picada por aquí está para ir a la parte de arriba ¿dónde lo he visto yo? espera que me he perdido pongo un pausé que voy a buscar eso es como un campo de fútbol ¿es este tipo de suelo? qué bonito este suelo es antiguo antiguo estas casas deben de ser de los años 20 o los años pero por ahí no hay que bonito que solaco mira este esto está chulo mira a ver si lo puedo que con eso no se ve a ver ahí el suelo fastidia la chimenea mira que bonito eso pero el suelo fastidia bueno no me deja que lo enseñe pero bueno mira este bonito a ver si al revés puedo enseñar esto es súper bonito bueno así se ve mejor pero bueno no se ve como quería yo esos son los exteriores con una pequeña barbacoa bueno ahora viraremos lo demás ¿no? bien bueno bueno Gracias.